Una carta en floral se detiene en la capilla El cura salió al entrar diciendo que maravilla El cura salió al entrar se detiene en la capilla Una carta en floral Cuando estaban de rodillas en el oído el sacristán Le tocó la campanilla al novio talantala Le tocó la campanilla en el oído el sacristán Cuando estaban de rodillas En la carreta en floral ya se marcha la familia Al doblar una quiebra se perdió la cometida Se perdió la cometida al doblar una quiebra Ya se marcha la familia en la carreta en floral Ven acá, ven acá, regalo mío Ven acá, ven acá, regalo mío La muerte que te quiero, que te quiero preguntar La muerte que te quiero, que te quiero preguntar ¿Dónde está? ¿Dónde estuve? ¿Dónde estuve? Dónde estuve anoche La muerte que me ha hecho, que me ha dicho de pareja La muerte, ven acá, ven acá, regalo mío Ven acá, regalito, la muerte pa' preguntarte ¿Dónde estaba ya anoche, la muerte que no llegaste? Ven acá, regalito, la muerte pa' preguntarte ¿Quién no llegaste, sí, la muerte y no me escribiste? ¿Dónde estaba ya anoche, la muerte que no volviste? Cierto que me quisiste, que te fuiste y no volviste En mi patria una violeta Cantando se vino, cantando se fue Nació junto de una barra Cantando se vino, cantando se fue Nació junto de una barra Y para ser la más hermosa Cantando se vino, cantando se fue Y en medio, voz y guitarra Cantando se vino, cantando se fue En mi patria una violeta Canto a los corazones de los chilenos Cantando se vino, cantando se fue Cantando se vino, cantando se fue Corazón de los chilenos De los chilenos, sí Que están llorando En mi patria una violeta Cantando se fue Porque ella no está cantando Alba, voz y guitarra Dio, vengo, vengo, vengo Dio, vengo, vengo, vengo